...gerente de marketing de la empresa Manaco. Buen día. Hoy día hemos hecho entrega de una donación a la Fundación Alay como parte de las actividades de responsabilidad social empresarial. Esta actividad se ha dado con recaudación a partir de julio del año pasado hasta enero de este año donde hemos pedido a las personas, a nuestros clientes que por la compra de un artículo que es el Laberinto Mágico, puedan donar 10 bolivianos a la Fundación Alay. Son más de mil personas que se han sumado a la causa y es por eso que nosotros el día de hoy tenemos la satisfacción de entregar 10.160 bolivianos a la Fundación. ¿Ahora en la de lo posterior van a seguir con ese programa para Alay? Todavía no hemos definido cómo hacerlo, pero sí tenemos en mente hacer otro tipo de actividad similar. En la venta de los Magics ya se están terminando y lo vamos a hacer a partir de otro producto y de una forma similar, pero todavía no sabemos cuándo lo vamos a informar en su momento. ¿Hay algunas otras que se sufren también de... son acogidas, como ejemplo alcuiris? ¿Han podido también tal vez entablar para hacer otras...? En este caso solamente la Fundación Alay y en Cochabamba tenemos algunos hogares de niños y escuelas que se ven beneficiadas con un programa que se llama Bata Children's Program. Y en la medida de que esta fundación, que es una fundación a nivel internacional de la compañía Bata, tiene más recursos, también van haciendo otras actividades. ¿Ustedes tienen algún proyecto a futuro? ¿Algún proyecto a futuro bajo el mismo organismo o una de la misma modalidad? Sí, queremos hacer una segunda versión de esta donación con la Fundación Alay. Todavía no hemos definido la mecánica, la forma en la que vamos a hacer, pero está dentro de los planos. Está dentro de los planos. Entonces vamos a continuar con lo que es el proyecto con el Alay. Así es. Es una tránsula. Muchas gracias.